Ja, 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 papás, cumbiátricos Bailen cumbia, cumbianeros, que llegó el fumanchero Fumanchando de la cabeza Empinando una cerveza Nos pinta el indio fumanchero Que estamos hechos unos chicholeros El fumanchero canta una cumbia Soy fumanchero y canto mi cumbia Yo tomo vino y con cerveza Quiero bajar esta locura De mi cabeza No puedo sacar Y dice Otra vez Bailen cumbia, cumbianeros, que llegó el fumanchero Fumanchando de la cabeza Empinando una cerveza Nos pinta el indio fumanchero Que estamos hechos unos chicholeros El fumanchero canta una cumbia Soy fumanchero Soy fumanchero y canto mi cumbia Yo tomo vino y con cerveza Quiero bajar esta locura De mi cabeza De mi cabeza No puedo sacar Y dice Música Y todos dicen Yo tomo vino y con cerveza Quiero bajar esta locura De mi cabeza No puedo sacar Para vos, Rodin Música 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 Gracias por ver el video.